Buenos días, alumno de tercero. Vamos a empezar un tema nuevo de química, tema número 5 del segundo bimestre, ¿ok? La semana pasada hemos visto enlaces químicos, ¿ok? Hemos visto lo que son los enlaces iónicos, covalentes y metálicos, pero no hemos especificado enlaces iónicos. Ahora vamos a ver a continuar el tema, ¿sí? De enlaces químicos. Ahora, enlaces químicos, número 2, donde vamos a hablar de enlaces covalentes y enlaces interatómicos, ¿ok? Todo eso vamos a aprender. Empezamos entonces. ¿Qué es un enlace covalente? Se produce cuando dos átomos no metales, metálicos, comparte uno o más pared de electrones, ¿ok? Ya está. Clasificación. Según el número de pares de electrones compartidos, pueden ser simple, doble y triple. Y según la poralidad del enlace, puede ser polar, apolar o dativo, ¿ok? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Enlace simple. Se forma cuando los átomos comparten un par de electrones. Tenemos ahí, cuando comparten un par de electrones. Y si comparten un par, ¿cuántos electrones son? Dos. ¿Sabes? Cuando comparten un par de electrones, ¿cuántos electrones son? Nadie es. Son dos electrones, ¿ok? Dos. Todo elemento quiere tener ocho electrones en su último nivel de energía, ¿ok? Y pueden formar un enlace simple, como vemos acá. Cuando hablamos de enlace simple, es una rayita, ¿sí? Acá está. Así podemos diferenciar que es un enlace simple, que comparte un par de electrones. Dos electrones son, ¿ok? Ya está. Seguimos con el siguiente. Dos. Enlace doble. Se forma cuando los átomos comparten dos pares de electrones, ¿ok? Son dos partes, dos pares, perdón. Y cuando es un enlace doble, vamos a ver dos rayitas. Así me doy cuenta que es un enlace doble. Y cuando yo digo que comparten dos pares, ¿cuántos electrones son? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro electrones. Ok, cuatro. Porque todos quieren tener ocho. Mira acá, oxígeno tiene seis. El otro oxígeno tiene seis. ¿Quién tiene ocho? Comparten sus electrones. Para cada uno tener ocho electrones. En el enlace covalente, van a compartir electrones entre no metales. ¿Ok? Ya está. Ya hemos visto enlace simple. ¿Ok? Y enlace doble. Ahora vamos a ver enlace triple. Se forma cuando los átomos comparten tres pares de electrones. Eso quiere decir que son seis electrones. ¿Ok? Porque todos quieren tener ocho electrones en su último nivel de energía. ¿Ok? Todos quieren tener ocho. Entonces, ¿qué hacen? Comparte electrones. Y si yo hablo de tres pares, ¿cuántos electrones son? ¿Cuántos son? Seis. Seis electrones. Ok. Tienen que estar un poco más activos, ¿va? Son seis electrones. Ya hemos hablado entonces del enlace simple, enlace doble y enlace triple. Cuando vemos un enlace simple, es una sola raya. Enlace doble es dos. ¿Sí? Es dos. ¿Ok? Ya está. Ok. Entonces, continuamos. Que un enlace triple son tres pares de electrones. Vamos a verlo como tres rayitas. ¿Ok? No se olviden que más adelante vamos a utilizar esto para hacer los ejercicios. ¿Sí? Empezamos entonces. Seguimos. Ok. Vamos a hablar del sigma y de pi. Ok. Sigma y pi. Cuando tenemos un enlace simple, es una sola rayita. Simple. Ok. Vamos a encontrar un sigma. Este es un sigma en forma de una O para arriba. Cuando tenemos dos rayitas, es un enlace doble. Tenemos un sigma y un pi. Ok. Cuando tenemos, cuando tenemos un enlace triple, que son tres rayitas, tenemos dos pi, que son los dos extremos, y el sigma va en el medio. Ok. Entonces, tenemos un enlace simple, un sigma, un enlace doble, un sigma y un pi. Y en el enlace triple tenemos pi, sigma y pi. Los pi van a los extremos y el sigma va en el medio. Ok. Recordemos esto, que lo vamos a utilizar para los ejercicios. Ok. Ya está. Tenemos otro ejemplo. Miren acá. Tenemos una rayita. Ah, es un enlace simple. Entonces, como es un enlace simple, tengo un enlace sigma. Ok. Acá tengo un enlace triple. Tengo a los extremos, enlace pi, y en el centro, enlace sigma. Ok. Y acá también hay un enlace simple, que debería haber un sigma. Ok. Ya está. Hasta ahí. ¿Están entendiendo? ¿Me escuchan ahí? ¿Entienden? ¿Puedo volver a repetirlo, por favor? Ok. ¿Lo puedo volver a repetir? Ok. Ya está. Te explico. No hay ningún problema. Ok. Cuando yo vea una sola raya, hay llamarlo así, rayita, que es igual al enlace simple. Simple, una rayita. Yo siempre, siempre va a ser sigma. Una sola rayita, sigma. Va a haber sigma nada más. Cuando yo vea un enlace doble, doble, tenemos un sigma y un pi. Ok. Cuando tengo yo un enlace triple, tres rayitas, triple, tengo dos pi que van a los extremos y en el medio va sigma. Ok. Dos pi y en el medio va sigma. ¿Sí? Ya está. Te explico acá. Ni se le escucha este cortado. A ver, voy a repetir de nuevo. ¿Sí? A ver, vemos el siguiente ejemplo. Solo observen, nada más. ¿Ok? Una sola rayita, hay un sigma. Un enlace triple, mira. Hay tres rayitas, es triple. Entonces, hay dos pi y un sigma que va en el centro. Y el pi va a los extremos. ¿Ok? Y acá también hay un enlace simple. Entonces, también acá hay un sigma. ¿Ok? Eso es tan fácil, ¿ah? Enlace simple, un sigma. Enlace doble, tiene un pi y un sigma. Y enlace triple, tiene dos pi y un sigma. ¿Ok? Ya está. Tenemos otro ejemplo acá, miren. Acá tenemos una sola rayita, una sola rayita. ¿Ok? Acá vemos dos enlaces simples. ¿Ok? Dos enlaces simples. Acá tenemos dos rayitas. Vemos un enlace doble. ¿Ok? Entonces, yo te pregunto. Si acá hay un enlace simple y acá hay otro enlace simple, ¿Cuántos sigma hay? Dos. 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 ¿Verdad? Uno acá y uno acá. Ok. Si acá yo tengo un enlace doble, ¿cuántos sigma hay acá? Uno. Uno. ¿Y cuántos pi? Uno. Uno. Un sigma y un pi. Y ya está. Ok. Seguimos entonces. Tipos de enlace covalente. Vamos a hablar de sus tipos. Ok. Enlace covalente apolar. A-po-lar. Ok. Acuérdense. Enlace covalente apolar. Ok. Se caracteriza porque los pares de electrones compartidos, compartidos de enlace, son atraídos con la misma fuerza eléctrica por cada núcleo de los átomos que forma la molécula homonuclear. Te explico. Cuando hablamos de un enlace apolar, ok, es cuando dos, es cuando un elemento químico, un elemento químico, se repite dos veces. Ok. Es cuando se van a unir dos veces. ¿Y cuáles son? Ejemplo. Dos oxígeno, dos cloro, dos hidrógeno y dos nitrógeno. Puede ser dos yodo. Ok. Dos fósforo, dos azufres, etc. Ok. Entonces, cuando nosotros queremos entender un enlace apolar, vamos a decir que es homonuclear. Homo igual. Dos elementos químicos iguales. Dos oxígeno, dos cloro, dos hidrógeno, dos nitrógeno, etc. Ok. Apolar, homonuclear. Se repite dos veces el mismo elemento. O cuando yo vea que está el número dos abajo. A es un apolar, homonuclear. Ok. Pasamos al siguiente. Ovalente polar. Polar. Es cuando los pares de electrones compartidos, de enlaces localizados, son atraídos con mayor fuerza eléctrica, por el átomo más electronegativo. Generalmente, se forma en moléculas heteronucleares. Ok. Entonces, cuando me hablen del enlace covalente polar, ok, va a ser la unión de dos o más elementos diferentes. Diferentes. Por eso se le llama heteronuclear o heteronucleares. Heterodiferente. Dos elementos o más diferentes. Por ejemplo, tenemos acá el hidrógeno con el oxígeno. Son dos elementos diferentes, pero están unidos. Ok. El hidrógeno con el cloro, el hidrógeno con el flúor, el carbono con el oxígeno, y el nitrógeno con el hidrógeno. Ok. Son dos elementos diferentes, unidos. Por eso se le llama heteronucleares, o también llamado polar. Polar. Ya está. Pasamos al siguiente tipo. Enlaces covalente coordinado. Ok. Enlaces covalente coordinado. Cuando hablamos de enlaces covalente coordinado, es cuando uno de los átomos cede dos electrones libres de valencia a otro átomo que lo recibe. El átomo que cede electrones se le llama dador. Y el átomo que acepta el electrones... Mis, disculpe, se lo escucha entrecortado. Ok. A ver. ¿Ahí me escuchan? Ok. Cuando hablamos de enlace covalente coordinado... Mis, se lo escucha entrecortado. A ver, un ratito. Ok. Continuamos. Enlace covalente coordinado. Como le venía explicando, es cuando los electrones, ok, comparten... Mis, se lo escucha entrecortado. Sigue entrecortado. Mis, se lo escucha entrecortado. Creo que es mejor que no grave.